... Yo quería agregar simplemente a la pregunta que habían solicitado a ustedes, que en relación a lo que es mi tarea en la cuestión técnica del centro municipal de distrito, por otro lado, ustedes ven la magnitud del edificio, los seis centros municipales de distrito que mantienen esta característica. El proceso de descentralización se dio a nivel local, a nivel Rosario, y también nosotros tenemos que generarlo, como Marcelo comentaba, con las áreas barriales dentro del propio distrito. Pero el centro municipal no deja de ser el ícono, el área central del municipio, donde se realizan también muchísimas actividades de alta convocatoria, y donde en esas actividades nos da la posibilidad del contacto permanente, ya sean reuniones de participación ciudadana, como sobre cualquier temática, en poder difundir y comunicar distintos tipos de actividades, ya sean culturales, sociales, o de alguna información que haya que dar, técnica en relación a algún área del municipio. Así que el edificio, además de cumplir la función administrativa de cada vecino, poder venir a hacer un trámite todos los días, cumple una función social y cultural muy importante. La reunión de todos es nuestro ícono dentro del espacio que nos toca trabajar cotidianamente. Y eso se expresa mucho en la reunión de participación ciudadana, bien vecino de diferentes barrios, con sus identidades, sus improntas, sus necesidades, sus formas de trabajar, y a su vez también van generando esa red de entre ellos mismos, digamos, entre ellos mismos se van conociendo, se van entarcando experiencias, se van entarcando formas de trabajar, y es acá donde se integra.